Mis papás se emigraron a Canadá cuando tenía cinco años. Llegamos a Montreal en el año 2000. Desde entonces he podido familiarizarme con diferentes culturas, aprender varios idiomas y terminar mis estudios en el Campus Saint Jean de la Universidad de Alberta. Hice un bachillerato en arte con un enfoque en economía y ciencia política. Ahora soy responsable de las relaciones públicas de Accent Emploi, un organismo financiado por el gobierno que ayuda a la gente a encontrar un empleo. Actualmente ayuda a las personas que acaban de llegar a Canadá a encontrar su lugar en este país. Ok, muchísimas gracias. Este proyecto 180 lo grabamos en las instalaciones de la Cité Francofond. Les quiero agradecer tanto a Ingrid Cabezas que nos ayudó para poder lograr esta actividad y a Paulina que participó también en esta actividad. En breve que nos pudieras platicar sobre la Cité. En la Cité pues tienen todas las asociaciones de lengua francesa aquí en la Cité. Si quieren buscar trabajo en francés se pueden contactar con Paulina. Tienen radio, tienen eventos, cada viernes, ahorita por el verano hay eventos que se hacen aquí afuera. Entonces están invitados a venir a descubrir la cultura francesa. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Bonnie Dune en la 91 Street. El edificio, el número es 8627. Así que siempre están invitados. Es un espacio muy abierto donde la gente puede venir a tomar un café y a disfrutar de la cultura y de la diversidad que existe aquí. Bueno, pues agradecemos que nos hayan prestado las instalaciones para hacer nuestros proyectos 180 y bueno, después vamos a estar en otras instalaciones. No se los pierdan y muchísimas gracias. Para que vuelvan. Gracias. Bye. Chau.